Buenas tardes mis preciosuras. Bueno, estoy recogiendo la cocina, ya tengo casi toda la parte recogida y ahora pues voy a limpiar lo que se queda dentro. Lo voy a limpiar ya. Me queda esto y la mesa y ya estaré lista. Y me tengo que ir para allá porque tengo que acabar. Estoy limpiando, bueno, limpio el polvo, me queda la mesa grande. Voy a limpiar, me queda el pasillo, el mueble del pasillo y todo va a aspirar. O sea que todavía me queda un poquito. Pero bueno, ahora yo me pongo las pilas y en un pispas yo hago esas cosas, no, a mí no me cuesta nada. Bueno, veis, yo lo limpio así. No, 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 no. No, 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 no Y a la derecha. hoy tenía que hacer un bizcocho lo haré luego más tarde pero la verdad es que esta mañana he estado súper liada iba a lavar pero al final es que se ha puesto muy mal día se ha levantado más o menos con sol pero luego se ha puesto súper mal día digo bueno pues ya lavaré mañana porque he conseguido secar la ropa que puse ayer en el tenderete ese pequeño está toda seca menos algunas prendas que las he dejado encima del sofá pero está el tiempo muy malo y hace frío hace frío hoy otra vez y hace frío bueno pues nada ahora os voy a enseñar eso que os he dicho son las botellas de vino que yo cocino pero cuando tengo una ya metida en la nevera digo no voy a poner otra y bueno las voy gastando cuando hago pollito todo eso las voy gastando y quedan súper buenas la comida bueno mirad como voy a enseñar este aceite se lo dieron ayer a mi marido mi marido trabaja con mucha gente marroquí y le dieron este aceite que es de allí se ve y él anoche probó un bocadillo con este aceite bueno que ya embutido dice está buenísimo o sea buenísimo se lo metió en esta botellita buenísimo dice que está y yo le dijo mi marido a esta persona que si iba a ir a Marruecos que se lo dijera porque quería yo aceite de argan ¿os acordáis que os dije que yo quería aceite de argan? bueno pues le dijo que no había ningún problema que le traía dice pero el aceite de argan es carísimo Marruecos o sea carísimo dice 5 litros sirve para comer también 5 litros vale 50 euros digo pero por Dios que yo no quiero tanto digo yo una botellita así o menos ya me sirve porque es para el pelo el aceite de argan yo lo uso para el pelo ¿vale? y dicen que es buenísimo pero es carísimo también digo bueno pues tú le das yo que sé pues 30 euros al muchacho cuando vaya que te traiga hasta 30 euros porque yo a ver tanto no quiero si es que es para el pelo eso con un poquito más que suficiente pero que sabéis que tiene muchísimas proteínas muchísimas cosas para el aceite de argan de Marruecos es muy bueno pero este no es este es aceite de allí pero no es aceite de argan y nada preciosuras pues se lo trajo y mirad lo tiene ahí que me ha ido mucho de aceite mucho 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 le gusta mucho el aceite puro el aceite de pueblo bueno y todo eso y le encantó este este le encantó dice está buenísimo preciosuras que no me habéis visto hoy no bueno pues ya estoy aquí estoy mirad tengo estos paquetitos que me tengo que ir a llevar a correos o sea que de aquí un ratito mire de aquí un ratito mire yo sí hace un día que se levantó bien pero está fatal está como si fuera a llover pues así está el día está muy mal el día y nada yo estoy aquí y acabo de aspirar que he estado aspirando he estado limpiando lo que me quedaba la mesa de polvo y eso bueno de polvo que había hecho el polvo todo de toda la habitación de todo el comedor que suelo hacerlo los martes así a fondo y ahora me queda nada más que el recibidor que eso sí no lo he hecho y entonces me voy a de aquí un ratito voy a ir a hacerlo no sé si irme antes a correos porque hasta ahora no suele haber mucha gente y me interesa que no haya mucha gente y no sé si irme a correos o irme un poquito más tarde no sé pero hoy tengo que llevarlo los paquetes o sea que ya sea más tarde pero bueno yo muchas veces digo que a las tres no hay mucha gente alguna vez he ido a las tres y hay mucha gente también o sea que no sé preciosuras no sé no sé y nada eso que espero que no llueve que no llueva porque la tarde está como para llover se ha levantado mucho aire porque tenía las ventanas yo abiertas y he tenido que cerrarlas porque digo me se va a llevar todo y de hecho tenía esta planta mira tenía esta plantita aquí ahí fuera que por la mañana siempre la pongo un poquito fuera un poquito fuera para que le dé pues la claridad del día no a pesar de que yo la tengo aquí en la mesita y da claridad todo el día bueno hoy no mucha claridad porque hoy está oscuro pero de normal yo la pongo por la mañanita cuando da el solecito y eso digo mira la pongo allí digo que esa la compré del Lidl y la verdad es que me está resultando bastante miren aquella de ahí arriba os voy a enseñar aquella de ahí arriba que era la planta de navidad se le han caído todas las hojitas y ahora ha salido un tallito ahí yo la trasplanté hoy la he regado pues a ver si tengo suerte y me nace aunque sea verdecito para que se vea verdecito yo no pido ya planta porque rojo ya no se ve pero por lo menos que nazcan los tallitos y tengo esta aquí que la verdad la compré en el Lidl ahora ya si no hace un año poco le faltará para el año si fue después de la cuarentena o sea que ya mismo hará un año tiene algunas hojitas porque las tiene feas pero están naciendo muchos esto era rojo esto de aquí era rojo estas hojitas pero estas se han quedado claritas ahora pero hay algunas por aquí abajo que están feitas pero la verdad es que me está durando bastante yo estoy contenta con esta planta porque me está durando bastante y nacen tallitos lo cual quiere decir que la planta está súper bien le tengo el tiestecito este ¿lo veis? el tiestecito blanco este y otro aquí porque claro como la riego muchas veces se cae el agua entonces la pongo en este y este tiestecito blanco está muy bonito y ahí la tengo yo en la mesita de la de aquí del comedor pasa que tiene algunas hojitas que están un poco pachuchas están feitas la verdad pero bueno está dentro de lo que yo me pasan desgracias con las plantas ya lo sabéis vosotras y vosotros que me pasan desgracias que se me mueren normalmente pues la verdad es que la veo bastante bien la planta yo la voy regando y tal y cual y están bastante bien y la que me están haciendo también tallitos es esta que esas estaban medio muriendo estas estaban medio muriendo pero mirad vale mirad han nacido muchísimas hojitas o sea que eso quiere decir que está reviviendo y aquí también ha caído un tallito por aquí mirad o sea que yo creo que bien que bien estoy contenta yo estoy contenta que mis plantas no se están muriendo y aquí ya parece que está reviviendo entonces estoy feliz aunque sea verdecito me da lo mismo que no salga ya la planta de la navidad no va a salir evidentemente pero bueno si sale verde pues queda bonito como esta está así chuchu todavía abiertecita me gusta mucho a mí bueno preciosuras que no sé que me parece que me voy a ir a correos antes de nada y ya esa cosa me la quito del medio y luego ya seguimos me voy a bañar voy a son las nueve y pico ya llevo rato diciendo voy a bañarme pero me he puesto a ver el telediario y digo voy a bañarme voy a bañarme y no me baño nunca o sea que lo cual ahora sí que ya me voy a bañar voy a pegar un bañito bueno bañito una ducha bañito yo no me no yo no porque son muchísimos litros lo que se gasta y yo paso de eso me parece que yo en esta mañana me baño una sola vez y me bajo la tensión que un poco más y me muero un poco más y me muero pues me parece que era cuando yo estaba no 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 hacía poco que no sabíamos comprar el piso y me metí un bañito porque yo estaba ilusionada con la bañera porque yo nunca en mi casa he tenido bañera ilusionadísima o sea una locura ahora la quiero quitar o sea que mirad como cambian las cosas pues ilusionadísima yo con la bañera madre mía la bañera las sales de baño las bombas de baño todo todo y yo tenía antes de tener a mis hijos yo tenía la tensión siempre baja pero siempre baja todo lo que da calor o por ejemplo si iba a una sauna yo no podía porque a mí me baja la tensión de golpe y me metí aquí cerré la puerta y esto es muy chiquitito el baño mío es muy chiquitito ya lo ves y me metí yo en el baño con mi agua caliente madre mía me bajó la tensión yo digo me muero aquí me muero aquí os prometo de verdad nunca más o sea una y no más y yo quiero quitar la bañera yo no por eso no es porque me haya cogido miedo a mí me gusta pegarme un baño cuidado que a mí me gusta yo me gustaría si no se gastara tantos litros de agua a mí me gustaría ponerme agua calentita aquí con un poquito de música y tumbarme ahí y relajarme sí 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 eso también lo digo pero ahora ya no tengo la tensión baja yo ya tenía baja antes de tener a mis hijos una vez que yo tuve a mis niños yo ya no la tensión la tengo bien pero madre mía madre mía madre mía no os cuento no me caí ni nada pero vamos que me notillo de atención que por lo solo la tenía con el vapor y con la calor y con todo yo no ahora ya no ahora ya han pasado los años y ya no pero estas son historias que me pasan a mí ya sabéis vosotras pero yo es que tenía una pasión con las bañeras yo voy a las bañeras y me volvía loca es como con los jacuzzis me encantan los jacuzzis yo si voy a un spa hoy los jacuzzis me encantan me encantan y las bañeras en su día pues me encantaban yo una ilusión yo madre mía tengo una casa con bañera ya vemos otro queda eso es que se lo harán pero bueno yo la ilusión no la ilusión como nunca mi casa es lavada con el muchachito también y teníamos platos de dulce y yo mi ilusión de la bañera la bañera la bañera y ya os digo me parece que me baño una vez no primero porque se gastan muchísimo litros de agua y yo lo veo absurdo lo veo absurdo pues eso ya te recreas tú cuando te vas a un jacuzzis o cuando yo fui a Budapest que me fui al al balneario y yo madre mía lo bien que yo me lo pasé en ese balneario que había una piscina que estaba a 45 grados me parece no quiero engañar o 30 grados no 30 grados sería fría 45 yo creo que eran 45 era caliente caliente o sea caliente pero la gente que no le gusta el agua caliente ya os digo yo que no mi hermana no mi hermana estaba un momento conmigo y se iba no aguantaba ay que gusto que cosa más buena que salía son vapores para afuera que cosa más rica yo estaba ahí todo el rato ta chicharra más viva ta chicharra pero es como bañarme a mí me gusta que me caiga el agua bien caliente o sea hirviendo hirviendo eso es lo que más me gusta a mí de la vida que me caiga a chicharrarme vamos me encanta el agua caliente 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 bien invierno y aquello en el balneario que fuimos de Budapest que os recomiendo si algún día podéis ir que vayáis en un hotel que tenían balnearios para el público también para la gente a la calle madre mía madre mía no disfrutéis bueno yo grabé el vídeo eso no lo grabé madre mía una maravilla preciosuras una maravilla ir ir hay muchísimos balnearios en Budapest muchísimos yo creo que la ciudad europea que más balnearios tiene una pasada y yo disfruté como una loca en el balneario aquel era carito pero yo disfruté como una loca yo me metía en una piscina me metía en otra en otra había más templadita más caliente más fría helada yo en la hirviendo era mi devoción mi locura mi mamá me decía madre mía que te vas a chicharrar y yo decía que no que me gusta mucho que me gusta mucho a mí el agua caliente a mí el agua caliente todo lo que sea calentito me gusta en invierno pero en verano evidentemente no pero sí, sí, sí todo calentito me encanta y yo allí disfruté yo me hubiera quedado amo en la vida lo que pasa que teníamos no sé si era una hora o dos horas no recuerdo bien una o dos horas era se me hizo corto porque yo en la piscina de agua caliente pues imagínense vosotras yo estaba como pez en el agua yo decía yo de aquí no me quiero ir con el frío que hacía afuera que eran menos dos grados o menos tres grados en pleno enero yo lo pasé divino yo lo pasé divino yo cuando salí de allí salí como nueva digo madre mía yo comía con un frío que habíamos estado en la parte de arriba de Budapest visitando todo y corría un aire no llovía ni nevaba pero hacía un aire y un frío que hacía íbamos mi hermana y yo heladas de frío las dos y luego nos paramos a comer fuimos a un restaurante y nos paramos a comer un goulash que es goulash me parece que sí que es la comida típica de Budapest que es como si fuera un carne carne guisada con patatas por decirlo así lleva sus patatas hervidas todo con carnecita o sea un puchero buenísimo buenísimo para entrar en calor y luego ya de ahí nos bajamos rápidamente que nos teníamos hora en el balneario madre mía madre mía lo que yo disfruté del día preciosuras eso era impensable lo que yo disfruté pero loca perdida con el balneario loca perdida bueno ya no me enrollo más me voy a bañar porque solo a 9 y pico y después tengo que hacer la cena de todo y luego ya os sigo y sigo que tengo miles de anécdotas que me han pasado en mi vida y lo que pasa es que ahora ha salido esto en este momento dado que yo os cuento esto pero yo tengo miles de cosas para contaros y se me van ocurriendo una y otra y otra y te vuelven loca perdida te vuelven loca perdida os dejo me voy a bañar bueno me voy a ir a maquillar me voy a ir a acosar son las 12 porque he estado viendo un reportaje precesora mira las casualidades de la vida yo hablando de Budapest andaba un callejeros viajeros en Budapest y ahora lo están dando en Moscú y en ¿cuál era la otra? Moscú y y otro sitio de Rusia no me acuerdo como se llama y lo he estado viendo precesora me ha encantado me ha encantado me ha encantado bueno voy a ir a desmaquillar que decía uno Iván un chico este que siempre me comenta que se ha pasado por la por la tiendecita online por la página online y dice que lo tengo todo muy vacío porque hay muchas cosas que ya están liquidadas que lo ve todo muy desangelado que porque no me porque lo tengo tan vacío y no lo lleno a ver es que no puedo ir a comprar porque es en Barcelona y no puedo ir a comprar pero censuras no puedo porque estamos aquí que no podemos salir de ahora ya sí ahora ya de la zona sí en la zona que yo vivo siempre en el Vallés ¿vale? pero yo no puedo ir a Barcelona entonces por eso no puedo ir a comprar más que todo el problema es ese entonces por eso lo tengo así de vacío pero bueno cuando pueda bajar voy a comprar más cositas pero de momento es lo que hay pero bueno que hay cositas ¿eh? que hay cositas mirar informarse bien y mirar lo que os gusta hay muchas bufanditas que están súper bien hay muchos monederos y billeteros que están súper bonitos acordaste que dije que cuando fui a comprar vi unos unos ¿cómo se llama esto? unos fundas de gafas de la misma forma que los monederos o sea que animarse y acabar de comprar las cositas que hay que hay cosas muy bonitas los monederos los billeteros son preciosos lo me digáis pero la verdad es que si ahora ya está un poquito vacía pues a comprar muchísimas cosas o sea que animarse y meterse y mirar las cositas que hay que todavía queda algo no mucho pero queda bueno pues nada preciosora ya son las 12 me voy a acostar porque si no después mañana me cuesta la vida la vida levantarme me cuesta y nada espero que el vlog de hoy os haya gustado y nada por lo menos un poquito de entretenimiento que falta nos hace que falta nos hace entretenernos y yo sé que con mis charlitas y mis cositas pues vosotros os entretenéis ahora leeré un ratito leeré un ratito antes de irme a acostar siempre me gusta bueno ya está me gusta leer el libro que estoy leyendo y nada ahora ya limpio esto y ya está he tenido el airecito puesto porque hace fresco me senté ahí por la tarde después de merendar y me quedé helada los pies helados las manos heladas al final no me he hecho la manicura hoy no me he quitado las uñas o sea me retiró el esmalte pero no me no me la sé pintar que descansen también un poquito la verdad es que está haciendo unos días muy mal tiempo de lluvia no tanta lluvia aquí no hay tanta lluvia hoy he hecho mucho aire por la tarde y frío aire y frío la verdad y bueno pues ya está ya he limpiado la la toallita esta la que siempre me desmaquillo yo le echo su jaboncito y ya está limpia y ya está ya me lavo los dientes y me voy un poquito a la cama a leer y ya está preciosuras y otro día más y mañana miércoles me decís vosotros a mí y vosotros una locura todo pim pam pim pam pim pam bueno mando muchos besitos para todas y para todos nos vemos en el vlog de mañana chao 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 chao